El diputado local Marco Trejo Pureco ha presentado al Congreso del Estado la iniciativa de ley del fomento artesanal. Una iniciativa de ley que es fomento y desarrollo artesanal. Quiero decirte que, y me atrevo a decirles a todos los que nos ven por nuestra visión, que esta es una iniciativa que realmente va a apoyar a los artesanos, que realmente vea a los artesanos. También me atrevo a decir que esta iniciativa es de las más jóvenes en el país y que, revisando la iniciativa de ley que dejaron en Hidalgo, Osorio Chong, en aquel entonces, que es de desarrollo artesanal, no hay ninguna otra iniciativa que hable del fomento y desarrollo artesanal. Esto va a permitir, el día de mañana, que los artesanos puedan tener mejor ingresos, que las artesanías están mejor pagadas, que los productos artesanales sean mejor evaluados, que a todos aquellos artesanos que trabajan con plomo, no sean rechazados en hospitales, que podamos ver dentro del gobierno estatal un fondo para que podamos fomentar la artesanía y que no se dé el fenómeno de que las generaciones de artesanos se estén yendo a Estados Unidos. Es una iniciativa muy completa, donde estamos proponiendo que desaparezcan algunas instituciones, sí, claro está, pero la estamos enriqueciendo de manera que la única persona que se vea beneficiada sea el artesano. Y creo que ya era hora que el Congreso del Estado de Michoacán pudiera permitir que esta iniciativa fuera una realidad. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.